Barra es la isla más al sur de las áreas exteriores y Castelvay su ciudad más grande o Pueblecito Maribel. ¡Suscríbete al canal! ¡En Barra puedes comer marisco cuando quieras! Es paso obligado por la isla de Barra el ir a ver el famoso aeropuerto de allí. La isla de Barra, aparte de la naturaleza, la tranquilidad, el mar, el marisco, el par de par de Ines con su música, tiene el peculiar aeropuerto, donde se pelean los aviones con los mariscadores, ya que este aeropuerto solo funciona en marea baja. Cada día el avión viene a ola distinta, coincidiendo con la marea baja. Luego ya sube la marea y se tapa la pista de despegue, que es una simple playa. Justo después de despegar, los mariscadores empiezan a hacer su trabajo sin pelearse con los aviones, de recoger unas cuantas horas. ¡Suscríbete al canal! El paso por la isla de Iskai se hace monótono, aunque bonito o verde, da igual que el sur de Uís y el norte de Uís. Y acabamos llegando al ferry para pasar a la isla de Lebu-Sanjall. Este ferry es muy peculiar, ya que el calado de la zona es muy pequeño. Incluso baja con marea baja, tiene que cambiar el horario y va siguiendo estas huellas para seguir el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saliendo de Tavern, de la región norte, nos encontramos con la Isimis Detroit. La carretera es increíble, además de pasar por medio de un castillo particular la carretera. Una de esas cosas, queridos, es decir... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!